Si tenés entre 10 y 18 años, el Coro Municipal de Niños y Jóvenes te invitan muy especialmente a participar del casting para la Comedia Musical El Jorobado del París. Te esperamos el 30 de septiembre a las 19 horas en el Mercado Municipal de las Artes. Vos también podés ser parte de este elenco y cumplir tus sueños. También podés anotarte en las oficinas del Instituto Cultural en Calle La Madrid y Bransen en el horario de 8 a 12. Te esperamos.